Exactamente, estamos hablando de esta causa de coimas que se destapó hace algunos días cuando fue detenido nada más y nada menos que un comisario de la Policía Federal, el jefe de Mendoza de la Policía Federal, Dino Rossignoli, acusado de integrar una banda que tenía cuevitas financieras en el centro, bajo la apariencia, por ejemplo, de joyerías bajo el nombre de Stefano Canela y también otros locales comerciales, incluso algún que otro bar o algún que otro boliche en Chacas de Coria, justamente que estaban destinados al cambio de divisas, al cambio de dólares, al cambio de euros y demás. Actividad que por ahí está normalizada, el tema de los arbolitos, pero no por eso deja de ser ilegal. Esta investigación, una mega investigación podríamos decir a esta altura, porque tiene a 12 personas identificadas, de las cuales 10 están detenidas, dentro de ellos los principales sospechosos, como decía recién el jefe de la Policía Federal, y que aparentemente él se llevaba sobornos y coimas a cambio de darle una protección policial justamente al accionar delictivo del intercambio de divisas. También a los propietarios de Stefano Canela, de las joyerías y estos otros locales comerciales que funcionaban como cuevitas financieras, que es una familia de apellido Bazán, y que ayer sumó una detención nueva. En realidad un hombre que se entregó, ya estaba con pedido de captura, pero que se entregó, que fue identificado como Roberto Bustos, alias Poroto, que aparentemente él hacía las veces de encargado de seguridad. Es este hombre que ustedes están viendo en imágenes. Como decía, él hacía las veces de encargado de seguridad. Es decir, custodiaba el intercambio del dinero, custodiaba el traslado del dinero de una sucursal a la otra, junto a otra persona, también integrante de la Policía, en este caso provincial o exintegrante de la Policía, que es el ex comisario Ángel Fava, muy conocido porque supo ser jefe departamental de las Heras hasta 2016 cuando fue separado de la Policía en el marco de una causa de corrupción. Luego siguió aparentemente trabajando como seguridad de estas jueguitas financieras y ahora está con pedido de captura y es uno de los únicos dos prófugos que restan en esta causa que entonces remarcamos tiene 12 sospechosos identificados, pero con la entrega de uno de ellos ayer ya hay 10 que están a disposición de la Justicia Federal que los ha ido imputando por integrar esta asociación ilícita y por los distintos hechos de sobornos a cambio de que funcionen estas jueguitas financieras.